Estamos hablando de la búsqueda de Martín Elvis Benítez La desaparición de Elvis en Martín Benítez aquí en la ciudad de Resistencia todavía no aparece Nuevamente se han realizado rastrillajes Es un joven de 18 años que residencia en el barrio de Venezuela Que no termine siendo un caso más, un desaparecido más Yo solo pido justicia y la aparición con vida de mi hijo Este es un podcast de Diario TAC El 22 de diciembre del 2017, 7 y media de la mañana, mi hijo me pide 15 pesos para el pasaje Tenía que ir a ayudar en la verdulería de sus abuelos por 25 de mayo Así comienza el relato de Erika Romero Una mujer que lleva más de 3 años tratando de resolver la desaparición de su hijo Martín Elvis Benítez Un chico de 18 años que hoy tendría 22 Aquel 22 de diciembre de 2017, él salió del barrio Mujeres Argentinas para ir a trabajar a la verdulería de su abuela Todos los días tomaba el colectivo y aquel último día que fue visto debía hacerlo Un amigo lo vio y lo llevó en su bicicleta hasta la parada de colectivos de Avenida 9 de Julio y Avenida Chaco Ese fue el último momento en que fue visto con vida Ni el 22 ni el 23 de diciembre Elvis volvió a su casa Para mí no fue nada raro por el hecho de que muchas veces se quedaba a dormir allá en lo de sus abuelos Porque ahí vivía su papá con ellos Elvis tampoco llegó a la casa de sus abuelos Nadie sabía que él estaba desaparecido hasta que llegó el 24 de diciembre Y en otros antes de la nochebuena se confirmó la noticia más consternadora Así comenzó a escribirse este misterio sin resolver Como alguna vez Erika definió a la desaparición de su hijo Aquella noche el 24 de diciembre Ella salió de su casa junto a sus otros hijos y junto a la novia de Elvis Que tampoco sabía que él estaba desaparecido Y que llevaban sus brazos al bebé que hace pocos meses ambos habían tenido Nos íbamos todos a pasar nochebuena en la casa de los abuelos Ella viene y nos vamos junto a mis hijos Y le llevo la ropa de Elvis para que se cambie allá Cuando llegamos allá yo paso con la comida, saludo a la abuela Y me voy adentro y encuentro a la empleada y bueno le pregunto ¿Y Elvis? Y me dice, no, él vino, vino Le digo, ¿cómo que no vino? ¿Cuándo no vino? Y me dice, el jueves fue la última vez que vino, después no vino más Le digo, pero si el viernes a la mañana Él vino, él salió de mi casa Yo le di el pasaje y el amigo lo llevó a la parada Entonces salgo y le digo a la abuela, ¿qué pasó? ¿qué no está? Y me dice, es que desde el jueves él no vino más Ahí me dice la novia de él A mí me dijo Guido Que Martín se iba a tirar del puente Entonces yo le digo, pero ¿cómo no me dijiste esto antes? Lo que pasa es que yo no la quería preocupar Me dice ella Las dos noticias comenzaron a resonar en la familia Nochebuena Y obligaron a la acción rápidamente La primera era nada más y nada menos que la desaparición de Elvis Y la segunda, un posible suicidio Algo que la mamá descartó y que hasta el momento no se probó Se analizaron las cámaras del puente Y como bien se sabe, jamás se encontró un cuerpo Así comenzó un camino difícil que tuvo punto de partida en la comisaría décima Primer lugar donde se denunció la desaparición Y donde tuvieron que explicar por qué tardaron 48 horas en denunciarla Erika se puso al hombro de la aparición con vida de su hijo Postió en Facebook datos E incluso fue al cementerio donde descansaban restos de un amigo muy querido por Elvis Lo hizo para corroborar que su hijo haya dejado alguna nota que explique su desaparición Las horas, los días y los meses comenzaron a transcurrir Se analizaron cámaras de seguridad Se montaron rastrillajes Y ninguna incógnita de la desaparición obtenía respuestas Erika viajó a Corrientes y Paraguay para pegar carteles de su hijo En Navidad volvió a denunciar la desaparición en la División de Trata de Personas de la Policía Habló con amigos, reconstruyó recorridos, visitó fiscalías y hasta se reunió con funcionarios provinciales Así logró que se ofrezcan dos recompensas La provincial de 300.000 pesos y la nacional de 250.000 para quienes aporten datos certeros sobre el joven Cuando comenzó la recompensa, era llamada a toda hora Dos de la mañana, tres, cuatro Que lo vieron en el tiro federal Terminábamos de hablar con esa persona Nos llamaba a otro Que lo vieron en un colectivo subiendo en Villa de Río Negro Me llamaban diciendo que lo vieron en General San Martín Era impresionante la cantidad de llamadas Y bueno, la División de Trata de Personas estaba ahí En cada lugar donde llamaban, ellos estaban Me han llamado de distintos puntos del país Me han dicho que vieron a mi hijo Me han dicho que mi hijo estaba muerto en un lasanje Que me vaya a verificar en Buenos Aires Me daban la dirección Me llamaban de Ciudad del Este Que me iban a ayudar Que ellos sabían donde estaba mi hijo Que querían que me vaya Y bueno, no había nada La familia recibió un montón de llamadas De gente que quería cooperar Pero también de oportunistas Entre ellos, supuestos adivinos Que pedían dinero para brindar información Luego, también llegó el momento de visitar Terapias intensivas, morgues Y reconocer restos óseos y cuerpos Ese fue el momento más difícil El de reconocer restos óseos Que vos no sabés Con lo que te vas a encontrar Pase lo que pase Aunque pasen días, meses, años Nunca pierdo la esperanza De ver a mi hijo con vida Una noche Me empiezan a llover Mensajes De un chico que había aparecido en Neuquén Y que era muy parecido a mi hijo Bueno, me llama un periodista Y se hizo una videollamada Y no, no era mi hijo Sino de que era un chico Tenía problemas Madurativos Aquella llamada Hace ya dos años Fue la última que recibió La gente Compartiendo Va a hacer que Que esto no quede en el olvido Que si hay alguien Que vio algo Que sabe lo que le pasó a mi hijo Pido que Que lo haga anónimo Que haga un llamado anónimo Tanto a mí Como a la policía La división de trata de personas Que es Quien siempre estuvo Con nosotros Algo le pasó Algo le pasó esa mañana Él no iba a desaparecer Hacía tres meses Que había sido papá Estaba enamorado De su bebé Le había comprado un regalo Para esa navidad Era su primer navidad Con su bebé Tenía planes Era un joven de Dieciocho años Hoy tiene 22 años Su hijo Está grande Está por cumplir Cuatro añitos Ahora Es Una foto de mi hijo Es como que mi hijo Nació nuevamente En más de tres años De la desaparición de Luis Pasaron muchas cosas Su hijo Llama papá A su abuelo paterno Su padre y abuelo Murieron el año pasado Su abuela fue operada Y su madre Ahora vive en Colonia Benítez Donde tiene un local de ropas Ella Todos los días Lucha contra el olvido Le quitaron Sus ilusiones Sus sueños Solo le tuvo a su bebé Tres meses en su brazo Ese bebé no conoce a su papá Le dice papá A su abuelo paterno Siempre dijo Mamá Vos y la abuela Son el amor de mi vida Lo único que hoy yo tengo Son fotos de él La última foto que nos tomamos Fue en mi cumpleaños Y de ahí Nuestra vida cambió Cambió Totalmente Nos robaron parte de nuestras vidas Él quedó en silencio Yo digo Él quedó sin voz Su voz Soy yo Yo sé que mi hijo está muy cansado Y que quiere descansar en su casa Sea La forma que sea Él tiene que volver a su casa Si lo ves Contactate con la comisaría más cercana El 911 O la línea 134 Estaca Es Y Y Y